Hola a todos, soy Tamichi y bienvenidos a mi canal en primer lugar. Siento la desconexión total que estoy teniendo en las redes sociales, en Instagram, en Youtube, en móvil, en todo. Y es que, como sabéis, lo estoy pasando un poquito bastante mal, con dolores, sin poder dormir. Duermo entre 2 y 3 horas diarias, después tengo muchísimos dolores, contracciones esporádicas, entonces estoy bastante, bastante fastidiadita. Así que hoy que he tenido, bueno, hoy, ahora mismo que he tenido un momento bueno, digo, me voy a echar un poquito de rímel, me voy a alicatar la cara, como digo yo un poquito, y os voy a grabar este super haul, ¿vale? Que eso, que antes de nada, que lo siento la desconexión, pero yo creo que hasta que no nazca Dunia, y que todo saldrá bien, o salga bien, eso lo esperamos todos, yo creo que no me pondré mejor, pero bueno, nunca se sabe, que eso, que no me enrollo más, que gracias por todo vuestro cariño, y que comenzamos con este super haul de cumpleaños. Pues sí chicos y chicas, os voy a enseñar todas las cositas que me regalaron en mi cumpleaños, Visteis el blog, que en el blog tuve momentos de dolores, después del blog me encontré también cuando se fueron, ya mis amigos también empecé a encontrarme mal, así que no grabamos mucho, o sea, no pudimos grabar mucho, pero bueno, tuvisteis un poquito de ese día. Y ahora voy a enseñar todos los regalitos que me hicieron, ¿vale? Así que comenzamos, mirad, de Pascua, Pascua, de Pascua, me regalaron este bolso, que es super chulo, es como un rosa empolvado, sabéis que me encanta rosa empolvado, he puesto el dormitorio de la niña en rosa empolvado y en el verdecito, y me encanta, además me encanta que tenga este motivo de Animal Print, sabéis los que me seguís en Instagram que tengo un vestido largo así de Animal Print, de este estampado, así que me viene super bien, está super chulo porque es un bolso mochila, así que te lo puedes poner como mochila y como bolso, y sabéis que a mí me encantan las mochilas. Bueno, pues además de este bolsito, que me encanta, mirad, otra cosa que me compraron haciendo juegos, ah, no, que está adentro, está adentro, está adentro del bolsito, ¡ah, me encanta! Mirad, es un monedero super chulo porque es pequeñito, sabéis que cuando son los monederos muy grandes muchas veces no te caben en los bolsos y tienes que estar haciendo malabares, así que me viene super bien porque yo las carteras que tengo son las típicas de extradivarios que son alargadas, y me viene super bien, y mirad, por este lado es como un tarjetero y por este lado tiene para los billetitos, así que, y mirad, más por aquí, o sea que tiene dos compartimentos y el billetero, es igual de rosa empolvado y del estampado Animal Print. Está genial, 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 hace fuego con el bolso. Bolso-mochila, yo creo que, yo lo voy a utilizar más de mochila, creo, aunque de bolso también me gusta, pero sabéis que soy fan de las mochilas, son tan cómodas que yo de no usarla a usarla, yo ya no me despego de ella. Mirad, después me compraron dos cositas de Pandora, dos super charm de Pandora, mirad, os lo voy a enseñar, ¿vale? Estas cositas que me regalaron. Mirad, este charm, es una muñequita que se mueve, tiene alas de mariposa y es una niña, mirad, es que no sé si lo vais a ver bien, a ver cómo lo hago yo para que lo veáis bien. Se mueve y mirad por detrás. Tiene alita, me encanta, sí que tengo que reorganizar mi Pandora, sabéis que poquito a poco la voy rellenando de cositas, de sitios donde estoy, de momentos bonitos, de así cosas personales. Y mirad, la otra cosita de Pandora, otro super charm. La D de Dunia. Tiene unas especies de circonita, y está súper bonita, me encanta. La D de Dunia y la muñequita con las alas de mariposa. Está súper bonito, me encanta, me encanta. Todo súper significativo y súper guay. A ver, me regalaron también esta súper diadema bandana de Stradivarius. Sabéis que me encantan las cosas de Stradivarius, no sé por qué, pero hubo un momento de mi vida que me encantaban las cosas de la tienda blanco, que ya, por lo menos en Málaga, ha desaparecido. Yo no sé si en vuestras ciudades hay más tienda blanco. Después hubo una racha que me gustaba mucho Bershka, y ahora me encanta Stradivarius. Lleva unos dos o tres años que me gustan las camisetas, las blusas, los vestidos, los complementos, las gafas, los gorritos, las bandanas, los pañuelos, los pendientes. Lo veo bien de precio y de mucha variedad y de calidad, así que me encanta. Pues mirad, esta súper felpa bandana con el lacito de Stradivarius. Y mirad, otra cosita. Esta súper caja de Nivea. Sabéis que soy fan de Nivea en el embarazo más. No sé si es por mi constitución o por la crema, pero yo en la barriga me estoy echando única en mi barriga y pecho. Me estoy echando Nivea y no me ha salido ni una estría. Y mirad que yo soy propensa a las manchas porque yo tengo la piel muy delicada. Que por cierto, me habéis preguntado, alguna de vosotras, que utilizo para las manchas. Yo para las manchas, cuando me salió el primer... Me fogaron mucho las manchas, fui al dermatólogo y me mandaron una crema de la farmacia que me hacía como un pil y se me despellejaba y me mudaba la piel. Pero después me vino muy bien de la marca Colistar. Colistar, que viene el ácido glicólico, no el hialurónico, sino el glicólico que también te hace como una especie de peeling que mudas la piel. Y también me viene muy bien. Y para prevenirlas, he utilizado Heliocar de la farmacia. He utilizado Isdyn y he utilizado la Rosé Posay. Pues de todas, la que más me gusta es Isdyn porque, además de prevenir, te disimula las que ya tienes. Así que, Isdyn. Y dicho esto, Nivea, me encanta, me encanta, me encanta para todo. Me la estoy echando para la barriga, para los senos, para hidratar la piel. Y es la vez que mejor estoy de la cara. Yo pensaba que, como soy propensa a las manchas, iba a estar fatal. Pero, no sé, si es por Nivea o por lo que sea. La verdad es que Nivea tiene muchas propiedades. Sirve para echártela de mascarilla de la cara, de mascarilla del pelo, mascarilla de mano, mascarilla de pies. Para echártela como contorno de ojos y bolsas. Por la noche te la echa y por la mañana te levanta con menos bolsa. O sea, tengo que haceros un vídeo con lo prometido en su día de todas las propiedades y todos los usos que tiene la crema Nivea. La de lata, la de toda la vida. Mira, esto es un kit que trae el body milk, trae la lata, trae desodorante. O sea, trae un montón de cosas. Un montón, un montón de cosas. A ver si la puedo abrir y os lo enseño. Que sabéis que esto de abrir las cosas no es lo mío. Que yo siempre lo compoto. Mirad. Ábrete. Ábrete. No se abre. Ábrete. A ver, por favor. A ver, por favor. Ábrete. Ay, que mala soy para las cosas. No os pasa. Ahora. Mirad. Todo lo que trae. Trae el body milk. Que este viene súper bien para las estrías. Que este yo me lo he estado echando. Lo he estado alternando con la de lata. ¿Vale? La de lata blanca. Que es igual lo que pasa que está más cremosa. Y encima también tiene aceite de almendra. ¿Vale? También está la crema intensiva de manos. El desodorante. Y el bálsamo labial. Que viene súper bien. Que este lo voy a echar para el parto. Porque dice que durante, mientras estás en el hospital. Como no puedes ver mucho líquido. Como se te reseca mucho los labios. Entonces te viene bien. Así que. Súper cajita de Nivea. Y mirad. La bolsita de las monas del Mercadona. De perfumería del Mercadona. Que pone mariposa. Está súper chula. Súper bonita. Y mirad esta cajita. Que me regalaron. Que me encanta. Este perfume. La verdad es que yo soy de perfumes muy florales. Y afrutados. No me gustan los que son muy fuertes. Porque me empieza a doler la cabeza. Pero. Me gusta por ejemplo. La. 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 La Biedel. Nina Ricci. Jean Paul Gaultier. Es un poco más fuerte. Pero también me gusta. Pero me gusta mucho Sunflower. Muy. Muy fresquita. Y esta la verdad es que me gusta. Es de Adolfo Domínguez. Y de todas las que tiene. Yo creo que es la más. Fresquita. Huele fresquita. Pero deja como el olor a perfume. Y viene muy bien. Porque está el tamaño viaje. Y el tamaño normal. Que el tamaño viaje. Sabéis que nosotros somos. La familia Arcoíri. Que nos encanta hacer escapadas. Viajes. Todo bajo coste. Lo miramos todo. En plan. Llevando nuestras mochilas. Nuestras mochilas. Para no facturar. Nuestro viaje de fin de semana. Y nos encanta. Todo súper barato. Pero nos encanta conocer sitios nuevos. Así que ya estamos pensando. Estamos mirando. Y digo. Si todo sale bien. Y con Dunia. También queremos viajar. Como viajan muchos padres. Claro. Si todo sale bien. Pero el primer destino. Va a ser cerquita. Va a ser en coche. Y creo que va a ser a Sevilla. Pero bueno. Eso ya será para septiembre. Octubre. Grabaremos un súper vlog. Y después ya miraremos. Que quiero que me digáis. Las que haya viajado. Con bebés. Con niños. En avión. A partir de que viajáis. Y demás. De todas maneras. Eso es adelantándonos. Y soñando. Como seguimos soñando. Pues igual que soñamos. En que la niña ya está aquí. Soñamos en pasear con ella. Pues soñamos en viajar con ella también. Pero bueno. Eso es adelantando. Pues eso chicos. La de Adolfo Domínguez. La doming... La, 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 la. Es que no sé. Siempre la de Adolfo Domínguez tiene... Esta se llama... Eh... Love Life. Porque sabéis que de Adolfo Domínguez está Carmen. No, Carmen es de Víctor y Luquino, ¿no? Sí. Adolfo Domínguez. Pues siempre, por ejemplo, la de hombre. Tiene agua fresca de rosa, ¿no? De Adolfo Domínguez. Tiene la de bambú de Adolfo Domínguez. Bueno. Pues esta es de mujer y es Love Life. Y huele súper bien. Pues nada, chicos y chicas. Esto es todo. Este es el haul de las cositas de mi cumple. La verdad es que estoy muy agradecida de estar rodeada de gente que me quiere y a la que adoro y a la que quiero muchísimo. Que os quiero mucho. Que un besito muy fuerte. Que gracias por estar ahí. Que perdonadme si sigo un poquito ausente. Pero es que pasan los días y me cuesta muchísimo el trabajo. Pero bueno. Que yo sé que me entendéis y me comprendéis por todo el ánimo que me dais. Yo lo sé que estáis conmigo. Que un besito muy fuerte. Que os quiero mucho. Y que gracias por estar ahí. Lo quiero. Lo quiero.